Esta misteriosa criatura alada, con la clara intención de inyectar su veneno con su enorme guijón, es en realidad un insecto palo, exactamente un insecto palo goliath, endémico de Australia, el cual posee alas y llega a medir hasta 20 centímetros de longitud. Como todos los insectos palo, este animalito suele camuflarse entre las ramas de los arbustos o árboles y pasar desapercibido, pero si es descubierto por uno de sus depredadores, suele realizar estos movimientos, tratando de imitar a un peligroso escorpión, aunque no tenga veneno ni aguijón, es su última carta de sobrevivencia para ahuyentar a sus enemigos.